Estas son las ofertas de la roticería de Unicó para esta jornada de sábado. Arroz con pollo 3.100, pollo a la mostaza 4.400, arroz con calamares 4.100, cuadril a la crema 5.400. También tienen chorizo de cerdo, vacío, matambre a la pizza y filet de merluza. Todo esto en la casa central de la calle España. Recordá que podés hacer tu pedido al 0800-333-5897 y para el caso del delivery sin cargo, solo para la casa central. Hoy en el Bicentenario, canelones a 4.800, zapacitos, rellenos 4.700, tapa de nalga 5.600, pollo al disco 3.900, pechuga a la mediterránea 4.400, sanguí de milanesa 6.200. También vacío, chorizo de cerdo y arrollado de pollo. Esto para la sucursal de Avenida Perón frente al barrio Bicentenario. La consigna de cada mañana. ¿Para qué vas a cocinar hoy? Andá, único. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.